Ok, no soy mucho de este tipo de videos, aunque lo admito, me encantaría que el canal fuera solamente de Dragon Ball. A lo que me refiero es que últimamente ha habido una serie de teorías interesantes cada que sale un nuevo episodio de Dragon Ball Super. De alguna manera me hace regresar un poco a la infancia cuando tanto disfrutaba de la serie, pero a manera muchísimo más veloz, ya que salen como 10.000 teorías por segundo. Y el 50% seguramente son de Ansu. Pero esta teoría, oh dios, sí que me gusta bastante. Ayer me dijo mi hermano, si no se me hace que el nuevo villano de la serie, Goku Black, en realidad se trata de Goten. Las pistas vienen de la estructura física de Goku Black, ya que en general se ve mucho más joven y hasta el momento solo se ha llamado Black en la serie. Como lo saben, este tiene un pendiente en una sola oreja, que habiendo visto el opening de la serie, es muy probable que se lo haya arrebatado a este nuevo Kaioshin verde que aparece unos segundos. Y sí, puede ser cierto o no, pero solo oír la idea me deleita bastante. Y es que siento que la decisión desde el punto de vista de la escritura es genial. La primera vez que vimos a Trunks del futuro, estaba pensada su presentación como bebé. Y Goten en ese entonces todavía no había sido concebida la idea. La rivalidad de Goten y Trunks fue algo que se llevó muy bien en el Z, ya que a pesar de ser grandes amigos, su rivalidad como niño se notaba bastante. Y es genial ver que alguien siga las enseñanzas de su padre. No como... ya saben... Me encanta la idea de que haya una contraparte de un Goten del futuro. Y que la historia sea tan oscura como para que este mate a tantas personas, incluyendo a Bulma del futuro y a Mei. Cosa que en realidad ha hecho pedazos seguramente a Trunks y me encanta la alusión a sus padres. Donde Vegeta comenzó siendo el malo y Goku el bueno. Aquí teniendo lo contrario, siendo Black el villano y Trunks el héroe. Hay muchas cosas que sin duda dejan en duda que esta pueda ser una teoría cierta. Entre ellas, el hecho de que Black llame con desprecio a los Saiyajins. Pero no lo sé. Con todos estos nuevos universos y líneas del tiempo, cualquier cosa puede ser posible. Mi hermano de hecho tiene la teoría de que Black pudo ser concebido en la nueva tierra del universo de Champa. Que fue creada con Super Shenlong. Y de nuevo, es una probabilidad, pero me encanta como se está llevando todo esto. La escala sigue subiendo y subiendo. Cosa que siempre he disfrutado de Dragon Ball. Y me sorprende que lo sigan haciendo. Ya no sé que más arriba pueden ir de Seno-sama y su capacidad de borrar la existencia con el pensamiento. Sorprendeme Super, sorprendeme.